Hey tú, cansado de jugar los mismos juegos de siempre, descuida, hoy te recomiendo, Dark Secret. Antes de empezar, quiero mandar un saludo a... Deja tu like y suscríbete. Sin más que decir, empecemos. Juegos de terror dentro de Roblox. Parte número 1. Dark Secret. En Dark Secret, serás siempre acechado por una criatura. Y tendrás que adentrarte en un mundo bastante misterioso. Mientras más vayas avanzando, encontrarás cartas que te van mostrando un poco de la historia del juego. Y tendrás que resolver distintos puzles. Para poder continuar con la historia. Al igual que correr del monstruo que te va a acechar. Sin duda un juego bastante bueno que tienes que probar y los sustos no van a faltar. Bueno, aquí finaliza el video. Nos vemos hasta la próxima.